hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo, pues acá nos encontramos en una flindera, subiendo grandes bordes, fíjense que ahorita vamos de camino para donde doña damaris y el día de hoy la venimos a visitar, a ver qué tal está, cómo se encuentran, cómo van, cómo se sienten ya de que subieron varias grandes pero yo le digo que nos podemos desmayar y nos vamos rodando, para que no haya desayunado así fácil es que está bastante lejitos y hay bajadas y subidas y bajadas y las personas acá no tienen moto, tienen que salir hasta allá caminando bueno vamos a continuar aquí se llovió verdad usted qué fresco está aquí ustedes con permiso fácil permiso bueno ya vamos llegando también buenos días con permiso buenos días buenos días señor la gatita de doña damaris está acá ya llegamos amigos sí así ay que se mete cuidado bueno pues seguimos hasta donde doña damaris cuéntenos doña damaris ¿cómo está? muy bien gracias a dios como le ha pasado con lo de las lluvias ha estado fuerte la lluvia aquí han sido los aguaceros sí porque se notan en lo que es la tierra sí y está ahí en húmeda la tierra y con lo de su casa como con lo que se le venía la agua si nos viene todavía no me están preguntando pero mi esposo ayer fue a hacer zanja allá del otro lado de pero era como a las 7 de la noche que él andaba debajo del agua haciendo zanja porque se le venía mucho agua a qué hora llovió aquí ayer ayer o cuándo fue que llovió ayer o cuándo fue que llovió como a las 6 de la tarde empezó la lluvia así llovinita nada más ajá ya como a las 7 empezaron los 8 de la noche usted a la hora de que llueve aquí no le afecta el aire no corre aire aquí y no le ha levantado nunca la lámina o sea que creció el río acá usted es zanjoncito pero crece bastante si hacemos silencio un rato se escucha sí se escucha y cuando venimos anteriormente no se escuchaba ahorita lleva corriente ha de ir bastante lleno me imagino de que sí y su esposo usted no está ahorita mi esposa no trabaja trabajando qué día descansa él él solo los domingos el día de la vez pasada que venimos porque era feriado ah era el día del trabajador era el día del trabajador por eso él se encontraba acá con su esposa y lo encontramos cabal aquí nosotros andábamos trabajando pero los que trabajan en empresas y todo eso tienen su feriado pero nosotros no tenemos feriado nosotros no tenemos feriado tal vez sí pero a largo plazo nosotros como vamos comenzando pues hay que darle trabajo trabajamos trabajo queríamos y trabajo tenemos exacto usualmente los días así que son azuetos no a menos de que caiga un domingo pero ni los domingos descansamos a veces a veces pues toca a veces toca pero en sí la mayoría domingos se descansan sí ayer sí trabajamos domingo hoy le dimos sí le dimos recorrido sí saben qué pensé yo ayer no trabajan domingos ajá sí hay días que saben qué pensé yo ayer dije yo puchico hoy vamos a salir luego fue el día que más tarde salimos ayer sinceramente sinceramente sí iban saliendo como a las seis y media es que nos hablamos mucho en la decoración y todo sí es que se nos fue el tiempo eso fue lo que más tiempo nos quitó nos estaba comentando doña Damaris de que su esposo hizo una canja atrás allá permiso pero tienen cuidado porque allá hay barrancos ustedes pueden ver los suscriptores como este que tendrían la agua estos son aguas que ha llenado él le ha llenado sus costales usted y aquí por bajo se lo está escarbando porque mire el barranco usted no tiene casi nada de aquí allá estaba el agua con corriente esa agua no sirve para lavar verdad doña Damaris no porque allá arriba tienen gente así baño lavado o sea que esa agua no sirve para nada antes sí ahí lavábamos porque allá arriba no tenían tenían baño después pero tenían ¿cómo se llama allá? esponja ajá pero ahora lo tiran para allá ahora lo tiran para allá como ya ninguno lava pero no sé si ustedes han visto allá por donde está el camino central la gente ahí lava y ahí va a caer el agua verdad que contaminación verdad sí pero miren que ese rito ahorita está grande ay dios ese rito va llegando puro jabón en el agua cuero pucho sí está jodido no y ahorita yo me estoy ayudando por el agua del cielo porque está lloviendo y llena sus botes porque también le cuesta con el agua y usted y allá atrás las cosas que dijeron que iban a hacer la planchita que le iban a echar el cemento no la han echado ya lo echó ya lo echó ajá ya no les entra agua de ese lado no les entra un poco de agua pero aquí lo que nos afecta es el agua que viene de todo el agua sí sí es sí bueno me supongo yo de que cae por acá y como aquí está como le ponen a decir la hindera verdad digámosle así acá ven es donde se va el agua para abajo ajá que tienen cuidado porque la pasada la Carmen ya se cae así del otro lado ajá porque como ya ellos lo que ellos no quieren es que el agua les afecte el terreno ajá y entonces la desvían para acá ajá y entonces lo que hizo fue quitar su desvío fue quitarlo fue echarlo para allá pero el problema está que como por ellos fue que tuvimos problemas nosotros anteriormente y luego no se metan problemas dejen que el agua venga a todo mundo el agua es de dios no podemos pelear ajá pero él le dice mucha agua es que es demasiada agua que baja sí porque eso sí está mal o sea el agua de por sí uno no la puede controlar va pero que ellos hagan un desvío para el terreno de ustedes si no está normal su vecino tenía agua lo vecino está allá arriba este año ajá así fue y como quedó la panchita de atrás ustedes la podemos ver aquí esto para que saliera bien bien por adentro porque aquí él le puso clavos esta lámina estaba falsa y él le metió clavos lo compuso ajá destrabó esta para meterle clavos a la otra ajá pero sí la planchita es como de este tamaño ¿de qué lado la hicieron? de aquí afuera de aquí afuera ve siguiendo como donde está la orilla del bloc vayan todos en la orilla del bloc y suben la planchita pero como así ve de este huecito para que el agua de la gotera no entre para adentro porque sostenga ahí solo se vaya para acá y caiga los higuitos qué feo está ahí verle a ustedes si se dan cuenta cómo es que está allá ahí ya se está corcomiendo por bajo guau y usted nunca le ha caído una peña de esta tierra de esta peña ay dios es que ellos aquí están en el barranco sí prácticamente están en lo último que hay del barranco ajá si fue son los que están hasta digamos terminando y de aquí la baja agua no bien bien de aquí del chorrito no bien bien pero es poca pero es poquito apenas un tonel lleno en todo el día es un tonel llenín y a veces dice a su esposo que no les cae cuánto tiempo dice que les dilata el agua acá como 35 minutos o unos 40 minutos y ahí nada más y con esa manguerita casi nada cae y tengo el otro igual nada apenas un tonel lleno y en veces me quedo sin agua para tomar tengo que ver quién me regala agua para tomar y acarrear mi agua bueno está complicada la situación está complicada la situación está complicada la situación bueno pues entonces doña damaris no sé si nos acompañe le voy a hacer una sorpresa una sorpresa dijo alguien por ahí aquí está está liso verdad ustedes pero bueno entonces buenos días buenos días buenos días buenos días bueno entonces bueno pues entonces doña damaris el día de hoy pues le voy a hacer entrega de una ayuda eh de parte de la suscriptora ella sí dijo que la mencionaron ella se comunicó con Mr. Charlie y la cantidad que mandó fue de 6,248 perdón ahí por la conclusión voy a enseñar de una vez el comprobante ¿le ayuda? ya lo tengo ahí está 6,248 sí de parte de la suscriptora le voy a hacer la entrega espero que busques la entrega ¿se quiere? yo no sé le voy a hacer la entrega yo a doña damaris que esto viene para lo que es permiso para acá es para el terreno sí para lo que es su terreno ajá pues gracias a dios se han unido bastantes personas ajá se han comunicado ya sea con Mr. Charlie o con los demás compañeros para poder lograr eh comprar verdad ajá comprar el terrenito ajá le voy a hacer la entrega acá aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez habrían mil uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez dos mil que sales uno tres cuatro tres cinco seis siete ocho nueve y diez tres mil uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cuatro mil uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cinco mil uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez habrían seis mil uno y dos seis mil doscientos cuarenta y nueve veinte cuarenta cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho y cuarenta y nueve seis mil doscientos cuarenta y nueve verdad cuarenta y ocho cuarenta y ocho pero si va un que exhalde más es ganancia es ganancia bueno pues aquí está no sé si desea usted darle agregar algunas palabras ahí a la suscriptora la suscriptora que le mandó esto para su terreno este gracias yo no puedo decir así ustedes dicen que se me olvida luego el nombre es solo una suscriptora solo si mencionala gracias a la suscriptora ahí a la suscriptora pues le va a decir unas palabras ahí de doña 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 damaris damaris este gracias por mandarme este dinerito para la compra de mi terreno que dios me la bendiga allá donde ella se encuentra yo sé que ella va a mirar este video que ustedes me han venido a entregar el dinero en las manos y se lo agradezco mucho dios le va a multiplicar cada uno por esto que usted hace muchas gracias que diosito me la cuida allá donde se encuentra y de igual forma para cualquier otro suscriptor que se quiera unir acá para la compra del terreno a doña damaris pues pues se lo agradeceríamos de gran manera ya que como pudieron ver en los enfoques enfoques que se dieron el terreno de ella pues es el último que queda hasta abajo y ya prácticamente es el último después pues está el barranco el terminal y no está casi nada del barranco digamos que es un pedacito de tierra lo que diferencia entonces la verdad pues si es necesario el terreno porque corre peligro ella y sus hijas verdad al estar acá y las fuertes tormentas verdad entonces creo que nosotros nos vamos despidiendo de este videito y nos vemos en un próximo nos vemos en un próximo